El cliente siempre tiene la razón. Una frase tallada en piedra que pesa sobre todos los comerciantes. Personas que se prueban todo el local y te dicen... La primera que me había probado me queda pintada. Gente que descansa sobre el concepto no apoyarse. ¿Qué parte no entendiste? Y hasta seres humanos que hacen una reunión de laburo en medio de tu laburo. Por eso en GENET, el sistema de cobros de Santander, quisimos ayudarlos. ¿Querés débito o crédito? GENET te da débito y crédito. ¿Precisas QR? Paga con QR. ¿Preferís link de pago? Toma link de pago. ¿Pretendes cuotas? Tenés tres cuotas sin interés. Y para vos, heroico comerciante, bajas comisiones. Porque no podemos cambiar al cliente, pero sí como cobrarle. GENET. Cobrar tiene solución.